Si no quieren ser el siguiente Lord o Lady, hay que comportarse para muestra lo que le pasó a este funcionario en Cancún. Luis Alberto Espadas Carrión se ostenta como subdelegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo. Bueno, ahora es Lord Papi. Se ganó este título por acusar a unos policías con su papá e inventar que lo estaban golpeando. Lo que Lord Papi no dijo es que lo detuvieron por circular en un carro sin placas. Participa en Imagen Televisión.